Soñadoras de la vida, siempre convencidas Bueno, ya tengo todo listo para la comida con José Luis, como quedamos ayer, para ayudar a nuestra hija Jacqueline Sí, mi amor ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sucede, hija? José Luis, me acabas de pedir que nos separemos No puede ser, José Luis cumplió con lo que me dijo esta mañana en mi despacho Hija, no, no, no entiendo ¿Por qué te pidió el profesor que se separaran? ¡Él te ama! ¡No! ¡No, papá! Me dijo que no estaba seguro de sus sentimientos hacia mí Yo la amaba como no tienes una idea Y ella decía que me amaba Nos íbamos a casar Después de terminar la prepa Un día descubrí que era una niña que no era de buena familia, como me dijo De hecho No tenía niña que caerse muerta La desgraciada lo tenía todo planeado La infeliz quería casarse conmigo para salir de la pobreza Lo mismo que yo quería hacer con Carlos Por favor, recuerda que siempre seré tu padre Y tú mi hija hermosa Siempre seremos una familia unidos por el amor Pase lo que pase Siempre estaré contigo ¿Por qué dices pase lo que pase? Es un decir Olvídalo Lo único que importa ahora es tu felicidad Tu felicidad al lado de Manuel Tienes que darle un poco de tiempo Tienes que darle un poco de tiempo a tiempo, hija No, no, papá No Yo siento que este es el final José Luis no me ama Y esa es la más horrible de las verdades José Luis no me ama No José Luis no me ama José Luis José Luis no me ama No No me ama No me ama José Luis no me ama No puedo creer lo que está pasando, mi amor Yo tampoco José Luis Se veía tan enamorado de tu hija ¿Qué víbora le mordió los sentimientos a este desgraciado? ¿Qué? Pues sí Pues sí Me gustas mucho Y yo Hace mucho que no me sentía tan bien con una chave ¿Quién se cree que es usted para jugar con los sentimientos? De mi hija Soñadores de la vida Siempre convencidas